Hola a todos y bienvenidos a un video más de Genshin Impact, chicos, chicas, gamers, yo soy Bell Rocks y hoy vamos con nuestra video reacción de los artefactos que hemos equipado en nuestra querida Janfei. Recuerden que más adelante estaremos subiendo un video desde cuando la elevamos de nivel 1 hasta el nivel 80 y estaremos también subiendo los talentos y comparando los talentos de nivel 1 contra los talentos de nivel 6. Pero en este video quiero mostrarles mi buena suerte que he tenido con ella ya que me está quedando super mamadísima, así que espero que les guste este video, si es así, ¡vamos al grano! Bueno amigos, bienvenidos chicos, aquí vamos a subir este artefacto, a ver cómo nos va, está muy bonito, tiene daño crítico, probabilidad crítica y recarga energía, pero tiene esa defensa que siempre nos sube, siempre sube la defensa, cuando hay defensa siempre sube. Ok, vamos a destruir este artefacto que en verdad yo no lo pienso utilizar nunca, entonces vamos a destruirlo, a ver si se nos da la posibilidad de elevar el daño por 2 o por 5, ojalá tengamos suerte, vamos a ver si tenemos suerte o no, mientras subimos esto, a ver, vamos a darle, empezamos chicos, aquí viene, aquí viene... ¡What the fuck! ¡Oh my god! Artefacto cheto de salida amigos, nivel 12, uff, lo subimos a nivel 16, obvio que sí cracks, vamos a darle a nivel 16, a ver hasta dónde eleva. Esperemos que no suba defensa, por favor, defensa que no suba, que no suba defensa, Dios mío, tengo miedo. Vale, vale, esperemos a ver, ojo, ojo la suerte, busco la suerte cracks, esperemos a ver que no suba defensa chicos, ahí viene, vale, no, por 2 no, ok, vale. Entonces, yo se la voy a buscar, ese daño crítico, vamos a ver, 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 la fucking bitch, siempre sube defensa, ay mi madre, ok, voy a seguir buscándola hasta nivel 20, porque ojalá toque daño crítico, pero si toca daño crítico este artefacto está mamadísimo a pesar de la defensa. Y bueno, vamos a esperar a ver Por lo general siempre sube el nivel 20 El daño crítico, por lo general Pero eso es puramente Suposiciones del método chino Entonces vamos a comprobar que aquí Que tal vez que sí, que no El método chino, a ver, vamos a ver Casi casi llegamos al nivel 20 Uy Dios mío, ahí viene, ahí viene Daño crítico, daño crítico No la madre Vieron que el método chino tampoco funciona Chicos, entonces Ahora que vamos a subir Así que vamos Por la flor amigos, a ver que nos da Esta flor que está, también está Un poco Buenarda, yo la tenía subida hace tiempo Allí, pero vamos a ver que nos sigue Subiendo, esperemos que suba algo Muy bueno, ahí lastimosamente Esas dos defensas de siempre Que siempre suben Entonces vamos a ver, ya no subió una vez Defensa, o no siga subiendo más defensa, vamos por daño crítico Vamos, vamos, vamos Bien papá Daño crítico muchachos Qué buena suerte brother Vale, vale, nivel 16 Hasta nivel 16 la vamos a llegar Si no sube Si sube Probabilidad crítico, daño crítico Pues sigo hasta nivel 20 Si me animo Vamos a ver si sí, si no Vamos a ver qué pasa aquí crack Ok ok, se viene Todos atentos Y La fucking defensa No la sigo subiendo Aunque está muy cheto Ojo que siempre por lo general Sube A daño crítico en la última Será que sí, será que no Bueno amigos, ya con eso hemos terminado Mis dos artefactos que quería mostrarle Pues que he tenido muy buena suerte Los artefactos no es que sean los mejores del mundo Pero pues tiene un buen daño crítico Y probablemente crítico Así que estaremos pues buscando nuevos artefactos Ya que mi querida Janfei Puede mejorarse Así como mi Jutao Como mi Shanling Estoy buscándole a diario artefactos Pero es que esto es cuestión de suerte Más no de poder Sino que tienes que esperar que te sonría la suerte Y te toque el artefacto indicado Entonces ya para finalizar amigos Vamos a mostrarle Como va quedando pues Mi querida Janfei Que pues con la flor Ya la acabaron de ver Ahorita como quedó La pluma también Entonces pues aquí vamos Con el reloj que también Está un poco feo Es decir Ella puede mejorar muchísimo Aquí la copa Que siempre no me toca nada De daño piro Entonces acá El sombrero Que podemos mejorar Esos artefactos Todos pueden mejorar Y Janfei puede estar Mucho mejor de la que la tengo Entonces Vamos a visualizar Como la tengo en atributos La tengo de la siguiente manera chicos 1200 de ataque Porque es que Recuerda No le tengo en reloj Como puedes ver No le tengo reloj bueno Ni siquiera se lo tengo A ningún nivel bueno Para decirle que Esto va a ser así No se la tengo a nivel 20 Porque Está feo Entonces en los atributos Lo más importante es que Mi querida Janfei Va así de esta siguiente manera 46 de probable crítico Puede mejorar Si Yo le calculo Que podría tener Unos 60 de probable crítico Y quizás Unos 180 200 de daño crítico Cuando me quede Mamadísima Porque Todo hay que esperar Que la suerte Se sonrida 120 recae de energía No está nada mal Entonces amigo Pues nada chicos Aquí estamos con esa prueba Ahora vamos a ver Cuánto pega Janfei En batalla En nivel 70 Así que espero que te guste Recuerda si te gusta Dale un buen like Y comparte este video Así que yo te dejo Con el gameplay Yo me despido Mil gracias por el apoyo Y hasta la próxima Bye bye Vamos al video chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!